El día de hoy vamos a pasar 24 horas comiendo de máquinas expendedoras Bueno chicos, el día de hoy estoy con Male Y juntos vamos a estar haciendo un reto Vamos a intentar pasar 24 horas comiendo de estas máquinas que están acá, acá, allá y más Hay muchas máquinas en este lugar en donde estamos Sí, pero no solo de estas, de todo el lugar ¿Estás feliz de poder comer de estas máquinas? Sí, muy feliz porque todo esto es comida, se podría decir que chatarra y me encanta todo La verdad que hay mucha comida chatarra porque hay papas fritas, doritos, cosas de Estados Unidos que no conocemos Y vamos a probarlas, vamos a apretar todos los números y sacar todas estas cosas para probarlas Bueno Male, vamos a hacer nuestra primera compra Tenemos papas fritas, leyes, tenemos estos doritos azul, doritos rojos, doritos picantes y otras leyes pero con barbecue Chitos, rufles que no sé qué es, más papas fritas, más papas fritas Esto no sé qué es, ¿será rico eso? Con pretzels Estas papas fritas se ven muy ricas, no sé de qué serán ¿Vos las probaste alguna vez? No, pero se parecen a los fideos Parecen fideos de verdad Galletitas de chocolate Galletitas de chocolate Tenemos galletitas de vainilla Galletitas de raspberry Snacks, snacks ¿Qué más? Male, es Kittles Sí, esto tendremos que comprar ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos M&M M&M para el postre Sí, de postre M&M porque es un regalo del cielo Antes de comprar comida, antes de comer, vamos a comprar una bebida para tomar algo Y después sí, empezar a comprar comida y pasar estas 24 horas comprando comida y comiendo de máquinas expendedoras Vamos a ir a la máquina esta de Coca-Cola y vamos a sacar una bebida A ver qué tenemos Tenemos dos Coca-Colas normales Tenemos Coca-Cola cero, Coca-Cola dietética Tenemos Sprite, Fanta, agua y Monster ¿Pero qué querés, Male? Una Sprite o Fanta ¿Una Sprite o Fanta? Bueno, decidí cuál Fanta ¿Una Fanta? Sí, una Fanta Ok, vamos a comprar una Fanta Vamos a pasar la tarjeta Ahí dice Make a Selection Ok, hay que seleccionar Apretá Fanta A ver... A ver, a ver... ¡Sí! ¡Oh! ¡Caeró la Fanta! ¡Sí! A ver... ¡Qué rica se ve! Bueno, voy a abrirla de una vez porque tengo sed ¡Ay, Alejo, me abrís! ¿Está muy dura? Sí Está rica, probala Está muy rica Acá hay otra máquina expendedora Pasamos la tarjeta Vamos a ver si funciona esta Vamos a apretar, por ejemplo, unos Skittles 47 A ver... 47 ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! A ver, vamos a... ¡Nuestra primera compra! ¡Unos Skittles! Miren, estos son Skittles Son como... M&M pero tienen una S Y son muy ricos Son como chicles O sea, son como... Confites ¿Cuál es la siguiente cosa que vamos a elegir? Yo creo que unas papas De papas tenemos estas Lay's También tenemos estos Cheetos También tenemos Doritos ¡Uy! Tenemos estas papas sabor BBQ O también tenemos las Pringles Que tenemos Pringles naranjas, verdes o rojas ¿Cuál te gustaría? Eh... Pringles rojas Ok Esa puede ser 50, 51, 52 Pasamos la tarjeta Ok Dice... Tarjeta aprobada Ahora hay que poner 50 50 ¡Eh! ¡Está saliendo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Está todo! ¡Sí! ¡Qué rico! A ver, vamos a ver ¡Qué rico! Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo te doy, yo te doy Espera, yo te doy ¿Me lo vas a dar a mí? A ver ¡No! ¡Balena! Dame una en la boca de verdad Que quiero comer de verdad ¡Ah! ¡Eh! ¿Y están ricas o no están ricas? Sí, están riquísimas Me encantan las Pringles Voy a intentar sacar otra cosa De estas máquinas La siguiente cosa Que voy a pedir para comer ¡Qué malé! ¡Hola! ¿Estás con hambre? Sí, mucha hambre Pero para, tenemos que hacer un reto Con Malena estamos haciendo El reto de tapar los ojos Y tocar cualquier botón Y que salga al azar ¿Ok? Tapamos los ojos Y toca lo que sea Tocar cualquier botón ¿Qué va a tocar? Ahí está pegando ¿Qué toca? ¿Qué? ¡28! ¡Cayó! ¡Cayó el 28! ¿Qué era el 28? ¡No! ¡Wow! Es como Pasta Es como No, es como pasta Pero en verdad son como Para probar Para probar Para probar A ver ¡Ey! ¡No, no, no! Son súper ricos ¡Buenísimas! Son súper ricos ¿No te gustaron? Malena, son buenísimas Miren, tienen forma como de pasta De fideos Pero son como picantes ¡Mmm! Aprobado Sí, aprobado Aprobado La siguiente cosa Que vamos a comprar Y ver qué gusto tiene Para probarla Va a ser No, no Ale ¿Qué? Pica Está un poquito picante Yo dije que está un poco picante Yo voy a escoger otra cosa Tenemos Coca-Cola También hay Fanta Spray ¿Qué es lo que quiero? Un Powerade Adivina Tienes que adivinar ¿Qué es lo que te gusta? Lo sé ¿Vas a elegir? ¿Vas a elegir? Un té ¡Sí! Voy Ok, pasa la tarjeta Yo aprieto el botoncito No, yo lo aprieto Yo quiero apretarlo ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver si cae No vi nada ¿Cayó? ¿Cayó? ¡Sí! ¡Ah, acá está! ¿Probaste? Lámale ese té ¿Quieres tú primero? No, prueba vos primero Bueno, bueno, bueno Te vas a tomar todo ¡Basta! Bueno, vamos a seguir sacando cosas De la máquina expendedora Yo vi una máquina expendedora Que vende helados También podríamos ir ahora A comprar helados Porque acuérdense Que esto hay que comprar mucha comida Porque todo el día Nos vamos a alimentar de estas máquinas Yo tengo ganas de probar Estos chitos de jalapeño O sea, son muy picantes Vamos a probar Miren, estos son chitos de cheddar y jalapeño Y son crunchy Ya, ya va Lo tiene que probar Malena primero Ok, Malena va a ser la primera en probar estos chitos No, pero yo estaba por decir que no los quería probar Tomásme el boss uno y lo otro A la cuenta de uno ¡Salud! 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 Está picante Bastante picante Pero no me gustó tanto O sea, pensé que iba a ser más rico No No ha probado ¿Ha probado? No ¿Qué quieres probar ahora? Yo tengo ganas de probar de Snickers Ok Un Snickers ¿Vos querés el Snickers? Vamos a hacerle un juego a Malena, a ver si ya lo grabamos Ok, vamos a ver ¿Cuál es? Ya que tanto querés el Snickers Te voy a tapar los ojos Y el número del Snickers es 42 Vas a tener que escribir 42 Pero sin ver, ok Y caminando desde acá Listo, ya pasé la tarjeta Vamos Malena, camina 1, 2, 3 Camina Malena en busca del Snickers Yo no le voy a... Según yo, la segunda fila es 4 No, 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 no lo hizo No lo hizo, todavía no va a ver Vení Malena, vas a buscar Y acá va a estar la verdad A ver Malena, la cuenta de 3 Vamos a abrir a ver si ya lo logró o no 1, 2, 3 A ver si está ahí Aprete la mano Malena No se ve, dale, sácalo A ver qué hay ahí ¿Cómo hiciste Malena? Contanos tu secreto Memoricé los números Por ejemplo, yo memoricé que en la segunda fila y último estaba el 4 Y en la primera fila y en el medio estaba el 2 Qué chica tan inteligente, eh Mirá eso Un dorito súper picante Quiero elegir ese ¿Puedo? Ok Ok, vamos Pero vos no vas a poder memorizar el número Yo no vi el número, prometo que no vi el número Llego a adivinar el número, sería un genio Ok, ¿ya pasaste la tarjeta? Sí Dale, rápido Ok Uy, ¿dónde está? Al lado ¿Acá? No, arriba ¿Arriba? Ahí ¿Acá? Ok Ay, yo sé que toqué ¿Cachó? ¿Listo? ¿Más? Ahí ¿Qué? ¿Qué cayó? No sé Ojalá haya sido el dorito de chili, por favor Confiemos que acá está el dorito 1, 2, 3, metí la mano Estoy sintiendo algo, pero es muy chiquito ¿Qué es esto? Milky Way Esto no sé qué significa, no sé qué es Pero tiene pinta de ser muy feo No, es rico Pero a ti no te va a gustar Ah, es chocolate Lo voy a probar Te dije que no te iba a gustar A ver, probalo vos A mí no me gustó tanto porque no me gusta el chocolate Yo como de todo, me encanta ¿Te gusta? Ale, te tengo un reto ¿Qué? Vas a tener que comerte Tres jalapeños No Con chocolate O sea, tengo que mezclar estas dos cosas Dale, aquí los tienes Al mismo tiempo Dale, dale Masticar y tragar Que bufía No, no, no Quiero cumplir Quiero cumplir No, no, no Yo voy a darle un mazulero Decerir un mazulero Es horrible eso Ay, encontré un mazulero ¿Por qué me hiciste hacer esto? Nunca más voy a volver a hacerte caso Superaste el reto Ay no, ¿sabes qué? Ya no me diste ganas de seguir comiendo más comida De verdad me dieron como muchas ganas de vomitar O sea, no llegué a vomitar Pero era muy asqueroso mezclar chocolate con eso Que es picante Mejor terminemos el video acá Porque esto creo que ya no da para más Mira, tengo una idea Tengo una idea ¿Qué? Si la gente quiere que vayamos a la máquina expendedora de helados Tiene que darle like a este video Y suscribirse ¿A cuántos likes voy a decir que los egoístas vamos a poder llegar? ¿Cuántos likes Malena? 500 mil No No, pero para Si Malena lo dice Es porque los egoístas vamos a poder lograrlo Demostremos a Malena Si ustedes quieren a Malena Y se lo van a demostrar Denle like 1, 2, 3, 4, 5 Ok, creo que ya todos lo hicieron por Malena Todos se suscribieron y todos le dieron like Si llegamos a los 500 mil likes Hacemos el próximo con más máquinas expendedoras Nos vemos en el próximo video ¡Chau!